No se que digan su compadrito Si Un poquito Vamonos Que bueno Raúl Voy a cantarles amigos Una cumbia muy hermosa Le recompuse a una joven Que lleva por nombre rosa Es una mujer muy linda No hace falta que lo diga Porque los que la conocen Bien saben que no es mentira Hasta en el baile todos quisieran Llevanla de compañera Porque en el baile muy elegante Ella se mueve como un ángel Hasta en el baile todos quisieran Llevanla de compañera Porque en el baile muy elegante Ella se mueve como un ángel Es un cuerpo muy bonito Y los ojos soñadores Por eso muchos quisieran Ser dueño de sus amores Es una mujer muy linda No hace falta que lo diga Porque los que la conocen Bien saben que no es mentira Hasta en el baile todos quisieran Llevanla de compañera Porque en el baile muy elegante Ella se mueve como un ángel Hasta en el baile todos quisieran Llevanla de compañera Porque en el baile muy elegante Ella se mueve como un ángel Sué cariño Sué caruluанс Actúa Sué cariño Sué cariño Muhammad La Rafiño Sué cariño Sué cariño ��라고요 ¿Qué tal chinga? ¿Qué tal chinga? ¿Qué tal chinga?